Desde la Comisaría Primera Itacruvi se reportó homicidio doloso con arma blanca el domingo 23 de diciembre a las 2 horas aproximadamente de la madrugada en el interior de una estación de servicio ubicada sobre Avenida Pinedo, esquina Avenida General Bernardino Caballero del barrio Itacruvi de esta ciudad. Resultó víctima fatal Junior Darío Peralta Galeano, paraguayo soltero de 20 años, domiciliado en vida en calle Músicos del Chaco, casi aquí daván del barrio San Luis de esta ciudad, quien acusó una herida en el tórax, siendo supuesto autor Cristian René González Aquino, paraguayo soltero de 24 años de edad, domiciliado en el barrio San Francisco, quien sufrió también una herida cortante en la muñeca y fue aprendido en la vía pública, en mediaciones del lugar. Del mismo se incautó un arma blanca, un cuchillo de 33 centímetros de hoja con mango de madera. Rápidamente la policía pudo esclarecer debido a que estaba por la zona realizando las recorridas preventivas por el operativo de fin de año y el oficial inspector Miguel Miranda, jefe de la Comisaría Primera Itacurubi, quien mismo estaba realizando la patrulla, al visualizar a una persona corriendo por el paseo central de la avenida con un cuchillo en mano, inmediatamente la interceptó y procedió a detenerlo. Como tenía una herida, se lo llevó al hospital regional, donde también ya fue auxiliado el que resultó víctima fatal. Mediante, ambas personas no tenían documento de identidad, por eso se convocó a personal de criminalística que a través del sistema ID móvil, del sistema AFIS, pudieron identificar a ambos. El mismo manifestó de que, el supuesto autor, de que hubo una pelea por problemas personales en el rapidito, como le dicen la gente, y en un momento dado, en medio de la pelea, fue herido y también en un descuido. Él pudo herirlo, pero en la parte del lado del corazón, por eso fue grave y ocasionó el deceso de Junior Darío. El mismo fue puesto a disposición de la justicia ordinaria y el día lunes, remitido a la Penitenciaría Regional de Concepción, en cumplimiento a un oficio judicial del juzgado penal de garantías del primer turno local. Gracias. 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 Gracias.